Si alguien me hubiera dicho que volvería Le hubiera implorado al cielo que fuera cierto Te fuiste cuando más fuerte yo te quería Dejándome abandonado y casi muerto Y mira que ahora regresas arrepentida Queriendo regar las flores que pisoteaste Al verte sentí que el alma se me encogía Pero ya no hay amor en mi ser Tú lo mataste Y ahora te sirvo la copa del vino que ayer me serviste Tú que no conocías la derrota Por primera ocasión ya perdiste No siento desprecio ni nada Ya no duele el haberte perdido Más las flores de amor que te daba Hoy las cambio por flores de olvido Y ahora te sirvo la copa Del vino que ayer me serviste Tú que no conocías la derrota Por primera ocasión la derrota Por primera ocasión ya perdiste No siento desprecio ni nada Ya no duele el haberte perdido Más las flores de amor que te daba, hoy las cambio por flores de olvido.